Una, dos, tres y cuatro, Margarita tiene un gato, lo lava, lo peina, le da de merendar, pan y chocolate, chocolate y pan. Este era un gato con las orejas de trapo y la barriga al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Pues este era un gato con las orejas de trapo y la barriga al revés, que se convirtió en un pato con el pico de papel. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Pues este era un gato con las orejas de trapo y la barriga al revés, que se convirtió en un pato con el pico de papel, que en realidad era un loro con un al albiés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Pues este era un gato con las orejas de trapo y la barriga al revés, que se convirtió en un pato con el pico de papel, que en realidad era un loro con el al albiés, que como no podía volar, se convirtió en un calamar y ahora nada como un pez. El pez que se comió el tucán a la una, a las dos y a las tres. ¿Lo ves? ¿Qué quieres que te lo cuente otra vez? Pues este era un gato con las orejas de trapo y la barriga al revés, que se convirtió en un pato con un pico de papel, que en realidad era un loro con el al albiés, que como no podía volar, se convirtió en un calamar y ahora nada como un pez. El pez que se comió el tucán a la una, a las dos y a las tres. ¡Qué pico tan largo tiene este tucán! ¡Corta, corta! ¿Quién lo cortará? A la corta, corta, a la corta va. Corta, que te corta, que te corta, ya.